Y de acuerdo a la información que nos mandó en Arsa, donde constan todos los estudios que se realizaron, que son estudios técnicos, son estudios de impacto ambiental, regulatorios, fiscales, o sea, digamos, todos los temas que se deben de analizar en un proyecto fueron realizados y de acuerdo a esto ellos interpretan que la ubicación óptima sería en la zona de Zona Franca, que está, digamos, pasando la zona de Oil Tanking. Hoy en día uno si se dirige a Arroyo Pareja o a Puerto Rosales, uno cruza el puente y lo primero que se encuentra es con la zona actual de Zona Franca, que está haciendo uso, que está haciendo ocupación, que son donde están los galpones, se está haciendo toda la edificación. Luego si continuamos por la costa viene todo lo que es Oil Tanking a Vintén y a continuación de ahí hay cuatro parcelas que son muy amplias, que están también contempladas dentro de lo que sería la O, que es Zona Franca. La propiedad de estas parcelas es de la Armada Argentina. Y de acuerdo a los estudios que han realizado, esa sería la ubicación óptima para la ubicación de la planta. Osman, bueno, a partir de este estudio y de este lugar que sugiere el Enarsa, ¿cómo prosigue todo ahora? Bueno, eso es una gran pregunta. Realmente nosotros, esta información llegó al Consejo Liberante hace unos pocos días. En el día de hoy se acercaron a cada uno de los bloques las copias de todo esto porque estamos hablando de un volumen de información muy grande. Ayer nosotros tuvimos una reunión en el Ministerio de Defensa, ahí estuvimos reunidos con el Director General de Inmuebles del Ministerio de Defensa y tocamos el tema este de tierras. Y bueno, ahí también ellos manejan la misma información que nosotros en ese sentido que le acercaron todo el proyecto, le dijeron dónde estaría la localización de la planta, cuáles serían las parcelas, pero hasta ahí es donde hemos podido llegar. O sea, bueno, esperamos en los próximos días poder avanzar y tener otro tipo de novedades. Además, bueno, acá empiezan a surgir las preguntas. Ahora, tema seguridad y otras muchas más que seguramente en el Consejo Liberante se analizarán esto a través de las comisiones. Y sí, justamente, como te decía, en el día entre ayer y hoy fueron entregándole a todos los bloques toda la documentación. Así que bueno, ahora la leeremos con más detalle. Yo ya, de todas maneras, la semana pasada algo habíamos leído, ni bien llegó, pero fue una ojeada rápida del original. A partir de ahí, bueno, veremos, porque inclusive hasta está previsto el tema de audiencia pública cuando se va radicando de tener un tipo de emprendimiento. Entonces, bueno, todas esas eran cosas que se tendrán que charlar. Pero hoy por hoy sería poco serio decir, adelantar qué es lo que vamos a hacer porque tenemos que charlarlo entre nosotros y leer fundamentalmente todo.